Bienvenidos a otro vídeo de Rollercoin, los saluda aquí su servidor El Chacón y el día de hoy tenemos malas noticias Bueno no son malas noticias, son simplemente noticias, ya depende como lo queramos tomar pero eso sí, antes de darles las noticias vamos a ver algo importante porque yo amanecí con la noticia del rebalance y como pueden ver aquí lo tenemos, es decir ya las monedas van a pagar diferente ya saben que estos rebalance se hacen en Rollercoin pues básicamente para que la página no se vaya a puta y lo hacen de manera periódica, ustedes depende que monedas estén minando ya van a poder ver aquí su nueva recompensa lo que es el rebalance justamente, Dogecoin quedó en 150, Matic en 13, BNB 034 y así la mayoría por lo que yo sé mina BNB o Dogecoin, no sé si ustedes minen alguna otra igual lo pueden comentar pero por lo que yo sé la mayoría es BNB y Dogecoin entonces estos rebalances pueden beneficiar más de lo que afectan aunque sí, si tú estás minando X moneda y ves que la recompensa bajó eso significa que tienes que aumentar tu poder para ganar lo mismo o incluso para ganar más pero esto es para que la página no se nos muera y que no empiece a dar recompensas a lo bruto que es como ha pasado con otras páginas que pagan muy muy bien y después vemos que ya desaparecen porque no son sostenibles ya saben si están en el mundo de los juegos pues que el oráculo que si no tiene oráculo no funciona o a veces que tiene oráculo y muere entonces si no saben de estos juegos pues estoy hablando en chino otra cosa que pueden ver aquí es este concurso de Dogecoin en el que nosotros vamos a participar por premios bastante densos aquí ustedes le pican y les va a abrir este Gleam.io en el que nos dice que lo único que tenemos que hacer es comprar un mineno Doge un Dogeminer y aquí nos vemos que los precios iba a decir pero no significa regalos los premios son 15 ganadores y el pool de recompensas es de mil dólares bueno mil USDT que vendría siendo lo mismo pero en realidad son mil USDT el primer lugar va a ganar 500, el segundo 250, el tercero 250 y del cuarto al décimo un Roller Million Miner más un Golden Rack de 8 celdas y del 11 al 15 tenemos un Pip Hamster Miner y el Golden Rack igual de 8 celdas y que es lo que tengo que hacer para participar para ganar que esto va a ser al azar obviamente primero pues tenemos que loggearnos en realidad es muy sencillo son nada más tres cosas y cuando le demos aquí en obtener un Dogeminer nos va a mandar a la landing page de Rollercoin en la que vamos a poder comprar este minero que son 199 Dogecoin alrededor de 35 dólares no es tan caro y tiene un PH de poder eso está muy bien no sé si se pueda vender justo acabo de pensar a ver si ya alguien lo está no no sé creo que no se puede vender y si se puede vender pues nadie lo está vendiendo pero más bien creo que no se puede vender y está bastante bien tiene muy buen poder desconozco si tiene bonos lo podríamos buscar pero no quiero jeje pero es si ustedes quieren participar en esto se pueden llevar por 35 dólares 500 no está bastante bien yo ahorita no tengo Dogecoin si no siempre les digo lo mismo pero no les digo mentiras si tuviera Dogecoin si lo compraba porque los antiguos los veteranos del canal sabrán que yo antes minaba Dogecoin o sea era mi moneda principal y en algún momento Dogecoin me hizo rico muchas gracias Elon Musk pero bueno entonces es verdad si yo tuviera esa cantidad si lo compraba porque pues está bastante bueno y el concurso uff ahora sí les voy a decir la noticia tal vez estarán preguntando qué pasó con el sorteo anterior resulta que yo si hice ese sorteo y yo si grabé el vídeo tal vez alguno se dio cuenta que llegó a la notificación pero el vídeo no estaba y lo que pasa es que como ya saben ha habido inactividad en este canal en cuanto a los vídeos y eso significó para mí pues no poder hacer sorteos no les voy a decir la verdad no poder hacer sorteos porque pues no he subido nada y eso finalmente es una recompensa entonces me llevé esa noticia tuve que bajar el vídeo porque ya tenía el ganador pero no se angustien algo que vamos a hacer es ese ganador yo lo voy a guardar voy a ver si o le mando cripto o ya que recuperemos ese beneficio le doy sus rlt lo único que hay que hacer es empezar a levantar el canal como antes por eso ahorita están viendo este vídeo empezar a levantar el canal empezar a hacer lo que hacíamos los veteranos saben que el canal empezó con roller coin si este era un canal de roller con el principio y es lo que voy a hacer ya con eso espero poder recuperar mis privilegios y dejar de ser un simple mortal para poder ser un dios como lo era antes y de esta manera empezarles a regalar todos los rlt es un trabajo conjunto si ustedes quieren apoyar al canal para que crezcamos y al mismo tiempo pues tengan esos rlt en su cartera pues pueden seguir viendo estos vídeos y si no pues ya ni modo tendré que hacer mis vídeos normales sin sorteos ni nada porque finalmente yo esto de roller coin lo hago pues como como un juego como una página como lo que es entonces no hay noticias buenas ni noticias malas solamente hay noticias y ya cada quien decide cómo las va a tomar y esto es solamente para seguir trabajando tengo mucho sueño pero aún así hay que darle y ahora sí ya para no extenderme tanto esas son las noticias del día de hoy espero que si no las conocían pues ahora ya las conozcan gracias a esta bella cara que ustedes no pueden ver pero creanme que es hermosa eso sería todo por este vídeo gracias a los que están apoyando vamos a regresar van a ver no es mentira y saben que yo los veo en el siguiente vídeo chao